Para que el Encuentro Progresista participara de esta comisión multipartidaria que estaba empezando a formarse para discutir no sólo el tema ante él, sino reforma del Estado en general, servicios públicos a partir del documento de los técnicos que participaron en el seminario que organizó el Centro de Estudios Estratégicos 1815. Bueno, ya escuchamos a Leonardo, él no tenía expectativas, ¿qué querías decir con eso? Bueno, básicamente lo que pasó aquí, que generó tanta expectativa, es que en un estrado, con un micrófono adelante, algunos políticos, tabarebajes entre ellos, enunciaron, dijeron algunas cosas, pero del dicho al hecho siempre hay un gantrecho. Lo que pasa es que acá en Uruguay, el periodismo se ocupa de lo que se dice, fulano dijo qué tal cosa, mengano anunció qué tal otra. Y bueno, pero eso, yo no exhorto a que la audiencia comparta el nivel de escepticismo que reina en las redacciones y que tanto me afecta a mí. Pero de ahí a creer que todos los partidos políticos de Uruguay estaban de acuerdo en cómo reformar el Estado y que iba a salir una reforma rápida. Había un punto de partida, yo entiendo lo que tú dices, Leonardo, en cuanto a que, en todo caso, ese optimismo se basaba en dichos y no en hechos. Pero lo cierto es que hasta entonces no había dichos que permitieran alimentar una expectativa positiva. Pasó a haber dichos. Yo haría una acotación. Los hechos políticos, el 90% de los hechos políticos son dichos. Entonces, si precisamente se trata de revisar la crónica política de un día cualquiera, se va a encontrar que lo que ha ocurrido en materia de política son que hay personas que han hablado y que han dicho cosas. Por lo menos en Uruguay es así, sin duda. No, no, en el mundo es así. Porque después lo que se hace tiene que ver con las políticas públicas y tiene que ver con indicadores, tiene que ver con que se destinó dinero para acá, dinero para allá o cosas por el estilo. Bueno, pero el primer tema de esta atatulia fue que el presidente Bush logró aprobar una ley por la cual va a devolver impuestos, que va a llegar a la gente. No dijo que va a devolver. Acá hubiera dicho que hubiera sido grande. Pero se pasó dos años diciéndolo. Pero finalmente lo hizo. Solo un día lo hace. Y la diferencia, esa es la pequeña diferencia con Uruguay. Acá pasamos dos, tres o cuatro años diciéndolo y finalmente no se hace. Bueno, pero no neguemos que la gente puede decir cosas y que las cosas que dice la gente pueden tener algún interés o pueden ser motivo de noticia periodística. Sobre todo si quien la dice tiene detrás un cierto electorado. No sé, yo no quisiera entrar en esa discusión. Volviendo a la pregunta que tú planteás, yo creo, a mí lo que me parece, más allá de si va a participar o no va a participar, a mí lo que me parece es que hay temas que el país debe tratarlos bien y que desgraciadamente no los trata bien. Y yo creo que hay ciertos temas que hacen a las empresas públicas que de repente tenemos en este país más consenso de lo que se cree con respecto a algunos puntos. Y sin embargo el mal procedimiento lleva a los enfrentamientos. Yo quisiera poner por ejemplo el caso de lo que nos está pasando con este, no con Antel, sino con la refinería. En el caso de la refinería en los últimos tiempos uno tiene una información que larga el presidente del directorio y dice si sacamos la refinería nos ahorramos 190 millones o cuesta 190 millones. Si dejamos de refinar, si dejamos de refinar nosotros e importamos el combustible. Viene otro miembro del directorio y nos dice, no, pero en realidad serían 24, 24 millones de 190. Ayer leo en el diario el dirigente del partido minoritario de la coalición que dice no tengo cifras confirmadas, pero sería como 100 millones. ¿Sabes qué necesitaba? No, no, pero los 100 millones a los que se refería a la calle, ayer en el reportaje que tiene el país, era al costo, al ahorro, al ahorro... De no refinar, es importante. Es decir, lo que se volcaría, lo que se volcaría en ahorro a la plaza. Lo otro es el costo de refinación. ¿Estamos discutiendo, Bancap? Sí, no, no estamos discutiendo, estoy poniendo simplemente un ejemplo. Yo les digo, como posición personal, a mí me encantaría poder disponer de un estudio, un cierto estudio hecho por uruguayos, por favor, no, por uruguayos, que los tenemos, ingenieros, contadores, que nos hagan el estudio sobre cómo está la refinería. ¿Estás criticando al pasar la costumbre de contratar consultoras internacionales? No, 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 estoy diciendo que preferiría tener un estudio hecho por técnicos uruguayos que los tenemos, que sean confiables para todos, que nos digan cuál es la situación, y de repente nos ponemos de acuerdo en que lo que nos conviene es ser tal cosa o tal otra con la refinería. Lo que tengo hasta ahora es la plena certeza de que no sé realmente qué es lo que le conviene al país con la refinería. O si lo sé, lo tuve que averiguar por otro lado, porque la información que me proporcionan para proponerme algunas medidas, yo creo que es absolutamente insuficiente y no confiable. No confiable. Yo creo que aquí lo que hay, hemos generado en el país un mecanismo de no confiabilidad que realmente nos traba muchísimo para poder operar. Incluso en cosas que podríamos estar de acuerdo para hacer en conjunto. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Quijano. Hasta yo estoy de acuerdo. Pero, además lo dije ya en esta mesa, refiriéndome al caso concreto que puso Quijano arriba de la mesa, que es el tema de la refinería. Es decir, uno 24, el otro 100, el otro 130. No sabemos, estamos navegando oscuras. También digo que este país está cansado de diagnósticos. Toda la vida está diagnosticando. Eso no es un diagnóstico. No, 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 no eso. Digo el diagnóstico de los técnicos. Siempre estamos esperando el diagnóstico de los técnicos. Los técnicos van a llegar siempre con... y nunca llega. La verdad es que nunca llega. Pero Álvaro, si no tenemos un estudio mínimamente serio que nos diga qué pasa con la refinería, y todos creemos en él. Y no lo tenemos. Está difícil poder hacer algo pronóstico. Evidentemente, evidentemente hay algo con este Estado nuestro que lleva a que la opacidad no sea una cuestión de circunstancias, sino que es íncito a su accionar, porque nunca podemos saber dónde estamos parados con relación a nada. Pero el tema de la noticia de hoy no tiene que ver con este problema que yo creo que... Digo, lo que dice Álvaro es discutible, pero obviamente tiene parte de la razón. Acá estamos viendo una jugada política. Y a mí me gustaría comentar, una jugada política, lo digo en el sentido estricto, y precisamente la desilusión del Leonardo. No, 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 justamente... Le lleva a pensar en estos términos. ¿Cómo es posible que si bien por un lado están, parece, más o menos de acuerdo en ciertas cosas, por otro lado, y en la arena política de la competencia, esas cosas no se concretan? Bueno, acá están los intereses de los grupos políticos que están moviéndose en el escenario, moviendo sus piezas en perspectiva electoral, haciendo unas pulseadas de poder. Unos que no quieren un referéndum, ¿verdad? Otros que quieren ganar puntos, Tabaré Vázquez y el encuentro progresista, que se ve ganador en las próximas elecciones, y que no quiere cometer errores, que no quiere quedar agarrado, que quiere tener herramientas para estar como permanente acicate del gobierno. Yo creo que son este tipo de cosas, las movidas en el escenario político, lo que nos permiten entender mejor esta jugada, y no el otro problema que yo, más o menos, tiendo a estar de acuerdo, ¿verdad? Que el Estado precisa su reforma, que se pueden lograr consensos, que se precisan de diagnósticos serios y que todo lo demás. Pero por más diagnósticos serios que tengamos, y por más consensos entre técnicos de distintos partidos que aparezcan, los políticos que compiten por ocupar posiciones en el poder, van a seguir compitiendo y van a seguir subordinando sus intereses de competencia electoral a las cuestiones de política más profundas. Daniel, me haces acordar una frase de un expresidente de Barclays que decía que los políticos son esos profesionales que una vez que ven la luz al final del túnel, mandan a construir más túnel. Y eso evidentemente es lo que se está dando en esta situación. Porque, digamos, vamos a poner las cosas en el terreno de los hechos. ¿Cómo fue que se dio este debate? Este debate se da cuando el candidato frenteamplista va a este seminario, y allí manifiesta, primero, que está en contra de los monopolios, de las prácticas monopólicas. Segundo, que está en contra de los corporativismos que a veces se dan en el Estado. Estas dos señales evidentemente trastocan el tablero. Primero, porque le da una señal a la coalición de gobierno en el sentido de que puede de repente haber un margen de negociación. Uno de los artículos impugnados precisamente establece el fin del monopolio para Antel. El otro establece el de la participación de capitales privados en Ancel. Participación que es teórica, porque ya la administración dijo que no la va a poner en práctica, por falta de realidad política. De manera que hay ahí... ¿Qué tenemos arriba de la mesa? Tenemos el paño para cortar un acuerdo político que haga viable salir de un proceso de referéndum que no le hace bien al país por su costo, por lo que implica políticamente. Está bien, pero yo tomando lo que decía Avergon, que dice la sociedad prefiere ser vivo criollo y no organizarse para decir lo que expresa. Bueno, aquí se está organizando aparentemente para decir lo que expresa en los términos que le pedía a Leonardo. Que dejémoslas que se organice. Si cree que lo que pasa es que eso que están proponiendo está mal, que se organice y que... que es tu propuesta, ¿no? Es decir, que la gente tome a participación, que la gente actúe. No quiere decir que yo comparta eso. En todo caso, eso es una respuesta legítima. ¿Compartible o no? Por supuesto que es legítimo siempre recurrir al referéndum, pero si el referéndum debería ser, debería ser en una sociedad en donde la democracia representativa funcionara respetablemente bien, debería ser una última ratio rego. Esa es una especie de definición final con una... Casi es muy extremo. Claro, pero acá estamos hablando de referéndum cada 15 días por cuestiones que nadie entiende, además. Una gimnasia. Una gimnasia que en realidad es una función de acumulación electoral en favor del Frente Amplio. ¿Quién sabe? También creo que existe eso, que el Frente Amplio hace gimnasia y que de esa manera crece. Claro, acumula fuerzas. Creo eso, pero también creo otra cosa, no solamente de gimnasia, también creo que hay temas que desde el poder se plantean, continuamente referido a empresas públicas y referido a lo que hay que hacer con ellas, que no está claro que la sociedad lo comparta, o que buena parte de la sociedad lo comparta y que quiera resistirlo. Por supuesto. Hay otra cantidad de temas que desde el poder político no nos plantean y que de repente la sociedad tendría interés que le plantearan. Por ejemplo, el cosa más obvio, para poner uno, simplemente había de ejemplo, el doctor Jorge Valle se opone a la obra pública, porque como obviamente no es un hombre keynesiano, como todos sabemos, se opone a la obra pública, tenemos la recesión más extraordinaria del país, tenemos la tasa de desempleo más extraordinaria del país, no va a haber obra pública, ha habido quien le ha dicho, tenemos hasta recursos para financiarlo, como han sido algunas AFAPS, le han dicho, tenemos hasta recursos para financiarlo, no hay obra pública. Pero hay esta insistencia permanente en que tenemos que privatizar esto o entregar tal otra empresa, que parece que no es el tema que la sociedad quiere, que le plantean y quiere discutir. Y entonces la sociedad reacciona, menos mal que reacciona. Menos mal que reacciona, porque si no estaríamos en esto, lo que me queda trabajo, no hago nada, y que la viveza que se lleve el país a donde... No, la gente responde, porque se ve que no es el tema que le interesa. Ahora, la gente no reacciona, ni la sociedad reacciona, porque no son sujetos de la política. A mí me parece que los que reaccionan son partidos políticos y organizaciones sindicales, normalmente implicadas en este tipo de medidas, que tienen... Ojo, que sí, que tienen... Dejemos el mito del soberano, dejemos el mito del soberano. El asunto es que nosotros tenemos un partido, que es la mayoría relativa en el Uruguay, el Encuentro Progresista Frente Amplio, que no tiene mayoría absoluta en las cámaras, pero que puede sentir que, respecto de algunos temas, es capaz de convocar a una mayoría de la sociedad. Entonces, si bien yo pienso que cuando se maneja la opción de un referéndum, se lo maneja en medidas que tienen que ver con las convicciones programáticas del Encuentro Progresista, en muy buena medida esto está pautado por una estrategia de movilización con perspectiva electoral. Nadie puede pensar... Un partido de oposición puede hacer uno, o al sumo, dos referéndum exitosos a lo largo de un periodo de gobierno que tiene cinco años. Lo digo por decirlo, pero es un poco la experiencia. También puede hacer algún otro intento fracasado, pero difícilmente puede hacer más de dos referéndum exitosos a lo largo de un periodo de gobierno. Ningún partido puede pretender que le va a resolver los problemas al país con dos referéndum. Es decir, el país va a estar más o menos igual. Puede haber, sí, situaciones extremas frente a algunos temas que son absolutamente excepcionales. Pongo el caso de Derechos Humanos en su momento, o la ley de empresas públicas en aquel momento porque era sobre todo muy general, ¿no? Porque tenía algunos artículos muy generales. Entonces yo creo que lo principal que está detrás de esta práctica son estrategias políticas, esencialmente. Ahora, lo que no creo es que eso sea malo. Que no sea malo, no es malo que el país ponga en práctica un recurso que está en la Constitución, si se cumple con los procedimientos que están establecidos, y no es malo que se utilice. Lo que sí quiero dejar claro es que a mí no me parece que sea... Porque esto también conduce al desprestigio de la política. Parece que es la sociedad que se pone en contra de los políticos que no saben hacer las cosas. No, son los mismos políticos que como no tienen mayoría en un escenario, convocan otro escenario, porque hay que aclarar que el sistema de gobierno en Uruguay no es totalmente representativo, ¿verdad? Tiene un componente de democracia directa, y que entonces hay un partido político que siendo minoritario en una arena, puede sentirse mayoritario en otra, y utilizar esa arena donde es mayoritario... Ahora, ¿todos parecen estar de acuerdo conmigo en que una vez oídos los anuncios del seminario no había que alentar ninguna expectativa de que nada cambiara? Absolutamente. Absolutamente, y la vez pasada, cuando tú lo señalaste, yo estuve de acuerdo contigo en esta misma mesa. Yo no creo eso. Las cosas pueden cambiar. Lo que pasa es que no cambian de esa manera tan simple y tan ingenua. No, recordemos la reforma constitucional, vamos, como si esto fuera una gran novedad. ¿Ustedes no se acuerdan que Tabaré Vázquez y el Frente Amplio estaban de acuerdo con reformar la Constitución? Sí, sí. ¿No se acuerdan que después dijo sí, pero? Y dijo sí, pero, y a la semana dijo sí, pero, ¿verdad? Y los partidos de la coalición, más el nuevo espacio que fueron los que acompañaron la reforma constitucional, le hicieron caso y aparecen en el nuevo texto constitucional muchas sugerencias planteadas por el propio Frente Amplio. ¿Entonces vos le creiste? Pero ¿cómo se...? No. Yo lo que creí, lo que creo, es que la Constitución se reformó y que yo creo que también puede ser que tengamos una reforma del Estado. Lo que no podemos creer, si analizamos la política, es que las reformas se hacen porque los técnicos están de acuerdo. Las reformas se hacen siguiendo los ritmos de la competencia política. Simplemente eso. Sí, eso está correcto. Sí, yo creo que nadie va a discrepar con ese aspecto. No, 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 no hay modo. Yo no, no. La competencia, creo que, valorará la disciplina de esta mesa en la que, pese a la conmoción que provocó en el fin de semana esa noticia, no le hemos dedicado prácticamente tiempo. Es más, nos estamos yendo casi sin tocarla. Pero Daniel Buque entiende que es imprescindible decir aunque sea algo. Yo creo que los oyentes se imaginan de qué noticia estamos, de qué noticia nos estábamos escapando hasta ahora. Daniel, nuestro cronista de sociales. Creo que no podíamos dejar pasar la noticia más importante en el ámbito del jet set de la política del fin de semana, que es el matrimonio entre Carlos Saúl Menem, el ex futuro presidente de la Argentina, y la señora Cecilia Boloco ahora de Menem, no pasó inadvertida en la noticia, creo que fue muy llamativa. Y yo creo que es un fenómeno muy interesante. ¿Usted por cable, seguramente? Por cable, no logré ver mucho detalle, pero supe que hubo una cobertura permanente. Me queda constancia que se casaron, como se dice acá, de otras cosas no sabemos mucho. Y a mí lo único, la reflexión, porque queda muy poco tiempo, me parece más interesante, es cómo se eligen algunas cosas para crear una noticia que parece una noticia del jet set, o que es en un 90% una noticia del jet set, pero que sin embargo es una noticia política. Porque yo no sé cómo nació la relación entre estas dos buenas personas. La propia relación a mí no me sorprende mucho, porque que una mujer más o menos joven y bonita se enamore de un señor algo mayor con mucha plata, me parece que es algo que ocurre frecuentemente, ¿no? Y que hayan llevado un noviazgo en perspectiva electoral tampoco. El tema es que eligieron casarse rápidamente, tan rápidamente que alguien sugirió la idea de que la Chechu estaba embarazada, como escuché por allí. Pero parece que en la política hay matrimonios de apuro que no son por embarazo. Y yo digo, qué coincidencia, Menem justamente estaba siendo imputado por una causa vinculada a la venta de armas ilegal al Ecuador, y el hombre con una gran capacidad, porque yo supongo además que él cree que no va a ser condenado por esta causa, porque si no estaría todo liquidado, dice, yo no puedo someterme a esta artillería pesada de desprestigio durante un periodo largo, creemos un hecho mucho más importante, mucho más llamativo, mucho más atractivo para el consumo popular, y que no va a ser para el público argentino una gran noticia de consumo, que un matrimonio en La Rioja con locro, empanadas y todo lo demás. A mí me parece maravilloso. ¿Alguien tiene algo más para agregar? Yo, una pequeña cosa, creo que es un tema que no merece estar en esta tertulia, en primer lugar, el matrimonio de Menem como loco. En segundo lugar, creo que el secretario de Defensa o el ministro de Defensa de Menem está preso en este momento por las cosas que hicieron vendiendo armas ilegales en el mundo, y creo que es muy probable que Menem también tenga que estar preso, y que eso es realmente lo que es relevante en la historia argentina, que metan preso al presidente Menem si es que corresponde, y no con quien se case. Van a abandonar, van a dejar abandonada a una pobre señora recién casada. Hemos tocado fondo. ¡Gracias!